El mundo se pierde, la maldad aumenta, no hay quien se arrepienta de su iniquidad. Pues todos pretenden vivir la vida y no se dan cuenta que está perdida su seguridad. Y es que se olvidaron que Cristo es la fuente, el único medio de ser feliz. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para vivir. Yo soy testigo de un poder glorioso que transforma vidas y llena de luz. Jesucristo llama, el que ha venido para darnos vida y salvación eterna muriendo en la cruz. Y es que se olvidaron que Cristo es la fuente, el único medio de ser feliz. Pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para vivir.